¡Hey! ¡Hola gente! ¡Hola! Espero que el día de hoy lo estén pasando bien en este 2017. Con este video voy a inaugurar el canal en 2017. Bueno, no... Bueno, ya. Como sea. Te voy a enseñar la solución al problema de este mod. Dragon Mounts de la 1.7.10. Puede variar dependiendo de la versión que tengas. Ahora, para poder arreglar este error, que es muy simple, también te voy a enseñar cómo usarlo. Primero tienes que irte a la carpeta mods. Estos son los mods semi-minecraft. Y estos son de... Bueno, acá me dice .minecraft, que acá me dice .minecraft. Acá tengo algunos que no me sirven. Bueno, que también he sacado para aligerar un poco la carga. Y también me arrende más rapidito, rapidito. Así que, bueno, este mod no me fue compartible. Descubrí que era la solución. Y como este no le ve mucha importancia, bueno, en este sí, pero me dije, bueno, para que sea un poco más ligero, el Airspawn como que no me gustó mucho porque me lo hacía un poco más lento. Y el Rain Map no me gustaba mucho porque me desconfiguraba siempre, los botones siempre tenían errores y me molestaba un poquito tener que cambiar las letras, así que lo saqué directamente. Bueno, no voy a entrar en detalles de eso. Vamos a suponer que obviamente esto es obvio. Lo metemos a la .minecraft, después de descargarlo. ¿Qué pasó? ¿Me lo crashó como a mí me pasó? No, lo voy a tener en mi .minecraft. Este que, bueno, no lo quería sacar, pero bueno, lo saqué por aligerar la carga y lo pasó. No pasó nada, siguió andando tranquilo. Bueno, el mod se queda. Despaut, este que no, bueno, no le dio mucha importancia y no me sirvió. ¿Qué pasó? ¿Crayó en Minecraft? ¿Pasó lo mismo? No lo voy a tener acá entonces. Lo voy a echar con el Airspawn. ¿Qué pasó? ¿También cayó? Bueno. Bueno, así de simple. Este es una forma de sacarlo. La otra es revisar los crash reports, leer un poco y ver cuál fue el mod que causó problemas con este mod que se llama DragonMods. Ahora, para cómo usarlo, que sería bueno, ya te expliqué cómo sería el error. Son los mods, no es problema de Java ni nada, no tiene nada que ver con la Java. Tiene que ver con los mods. Ya voy avisando. Ahora, para poder usar este mod, primero que nada, este es el de el viento, o sea, el del aire. Que obviamente para sacar el huevo necesitamos la ID que es 122. Mi error. Y le ponemos 102 y nos va a dar un huevo. Bueno, yo no lo necesito, acá lo tengo. Lo ponemos y le damos clic derecho con cualquier espada. La que sea, de cualquier mod también, acepta. Y tendríamos acá el del viento. Lo voy a eclosionar, así que un momentito, gente. Voy a tener que hacer un pequeño corte. Y bueno, gente, volvimos. Disculpen un poquito. Acá tenemos el dragón del viento. Este sería, se conseguiría obviamente subiéndolo. Yo me subo los límites del mapa, así que no sé ustedes. Acá tenemos las coordenadas. Acá lo tenemos. 225, no hay plantas, todo lo demás. Acá tenemos la información de cuánto subimos. O sea, 255 bloques, disculpen eso, error técnico de mi cabeza. Yo creería que por los 250, por ahí, creo que estaría todo bien. Así que, también le podemos poner nombre. Solamente necesitamos etiqueta de nombre, como si fuera cualquier mod. Como si fuera un lobito, agarramos una etiqueta, le ponemos nombre. Y a jugar. Vamos a bajar un poquito. Podemos configurar también con qué letra se puede mover el dragón. Probablemente los controles es muy sencillo. Vamos a ponernos con el 1 subo y con el 2 baja. Pero yo lo voy a dejar como lo tenía recién. Vamos a bajar. Vamos bajando. Ojo, eh. Ojo cuando estén tratando de tirar pechas o tratar de golpear. El dragón puede sufrir daños. No importa de qué mod sea el arco o la espada, puede sufrir daños. Así que, tener mucho cuidado. Pero tengan mucho cuidado a la hora de tener el dragón. Si lo usan para protección, bueno. Podrían directamente optar por... Ah, mira, viene un creeper. Y no, no le quiero, no le quiero hacer nada. Quiero salir corriendo porque tengo poco tiempo. Así que... A ver, bo dragón, salvame. Vámonos a la mierda. Bueno. Lo usás y te salvás. Ya también del mod. Que también este... Este también es un poquito jodido. Si no crees molestias. El video wall. Este. Ah, cierto, cierto, cierto. Ah, sí. Ahí. Este es un poquito jodido. ¿Qué estás haciendo? Qué pendejo. Ahí está, matalo, matalo. Ahí la tiene. Ni siquiera pudo tocar el dragón. Ni siquiera lo pudo tocar. Y si va por otro, no quiero que lo empiece a molestar ni lo empiece a empujar. Así que, bueno. Volvemos al pacífico. Es muy sencillo. El dragón te va a cuidar como si fuera un lobo. Pero, ojo, eh. Tampoco te va... Si te pegan y estás sentado, bueno. No va a hacer nada. Y si te pegan por ahí, capaz que no te haga nada. Aunque esté parado o esté sentado. Pero si vos te pegás a alguien. El dragón va a reaccionar. Y también va a ir. Y te va a ayudar a pelear como si fuera un lobo. Un lobo común. Normalmente también hay otros mods que también te sirven para domesticar. Ya sean los ocelotes. Que esos son con pescado. Igual que el dragón. Como los caballos que te tendrías que subir varias veces. Bueno. Es domable, obviamente. Se puede domesticar. Y también hay diferentes tipos de dragones. Como por ejemplo el del Nether. Que es obviamente con uno de Nether. Solamente necesitamos uno. Lo vamos a poner. Ponemos el huevo. Y con cualquier espada. Clic derecho. Solo el clic derecho. Y tendremos que esperar un día entero en Minecraft. Si es para survival. Pero considero en el survival. Y tenemos que esperar un día entero. Para que explosione solito. O por comerlo. Ahora. El de nieve es con hielo. Claramente. Vamos a tener que poner el hielo. Ponemos el huevito. Y después clic derecho. Y se hace el de nieve. Pon el agua. Es muy sencillo. Lo ponemos agua. O lo ponemos por ahí. Ahí. Ponemos agüita. Lo ponemos al ladito. Lo empujamos al agua. Clic derecho. Y bueno. Ahí está el agua. Es que no me lo corras. No me lo corras. Bueno. Ahí se queda. Ahí se queda. También hay otro. Par de dragones. Que no los puedo mostrar. Porque acá me anda un poco más fluido. Para que se entienda un poco mejor el Minecraft. El del bosque. Se obviamente se crearía. Con el huevo. Que lo tenía que agarrar. Y buscar en un bosque. Cualquiera. O sea. Un bioma con muchos árboles. Me cago en que me lo trajiste acá. Lo ponen. Clic derecho. Y se va a hacer el del bosque. Que va a ser muy. Puro verde. Oscuro también. Y después también hay un último dragón. Que a este le llaman el dragón fantasmal. Que eso. Para eso necesitas estar en una cueva. O sea. Como. Irían por ahí a alguna mina. Que siempre encuentran una cueva. Van a minar. Por ejemplo. Carbon. Hierro. Lo que sea. Meten a una. Buscan un lugar. O lo hacen grande. Ponen a nuevo. Clic derecho. Y va a demorar un día en el clasino. Porque necesita mucho espacio. Cuando se faunea ya sea de chiquito. Y porque después cuando se hace grande. Va a necesitar todo el espacio necesario. Supongamos que no sé. 10 bloques de ancho. Y de largo 15. Con altura de. No sé. 7 bloques. ¿No? Supongamos que ese sería el tamaño por altura. Largo y. Y bueno. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. De ancho. Ahora. Recordar que. Tenés mucho cuidado. Si hay alguno. Que tengas por acá. Y decir. No. No lo quieras. Si lo rompes. Lo vas a perder. Y. Y obviamente. El huevo se podría conseguir. Aparte de comandos. Después también en el. En el mundo de Lent. Que era muy sencillo. Con un pistón. Una palanca. O lo teletransportaban. Ponían una antorcha. Rompían abajo. Que se cayera. Y ahí. Se lo cambiaba. Por el lugar de caer. Como si fuera un huevo. Con este. De cualquiera. Se hacía un huevito de dragón. Era muy sencillo. Es muy fácil de. Domesticar. Pero el problema. Que. Estaría bueno. Que cuando tires flechas. O esté tratando de pegar. El dragón no sufra daño. Pero. Vamos a hacer una prueba. Para que entiendan un poquito mejor. Lo que les estoy avisando. Voy a poner así. Voy a por las dudas. Preparar una de estas. Que solamente necesito una. Voy a agarrar esta. De número dos. Me subo. Para que entiendan un poquito mejor. Voy volando. Y supongamos. Oh. No me lo puedo creer. Un chanchito. Un chanchito. Un chanchito. Eh. Eh. Como es que no está pasando. A ver. Capaz que es el arco. Capaz que es el arco. A mí me pasó cuando andaba tirando flechas. Que. Me traba ya un. Ahí está. Guau. Vaya. Tranquilo. Tranquilo. Acaba el pro. Eh. Que. 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 Como que recuperas nomás uno. Como es que nomás uno nomás de recuperar. Bueno. Con el arco. O algún encantamiento de fuego. Lo que sea. Se ve que eso sí afecta al dragón. Pero bueno. A mí me pasó. Pero. Yo creo que es con cualquier arco. Así que. Yo siempre. Diría. Si es con un arco. Para mí son con todos. Y si. Bueno. No se puede con el arco. Para mí va a ser como que sí. Y voy a hacerme siempre esa idea. Eh. Y no. Dale. Así que. Recordad. Cualquier bioma que te encuentres. Vas a poder. Spawnear un dragón. En cualquier lado. Y si no hay nada. Así como si fuera algo así normal. Y no hay nada de bioma. Te va a salir un dragón de estos. Común y corriente. Como si fuera el de Lend. Igualito. Exactamente idéntico. Así que. Este error. Más este. Este pequeño. O sea. O sea. Esta pequeña clase. De. Como usar el mod. Es muy sencillo. Recordad que el dragón. Se puede ver afectado. Por el fuego. Y algunas otras cosas. Pero ojo eh. Si se te cae el agua. Va a ser muy difícil sacarlo. Pero. No te desesperes. Yo. Con el del viento. Se me había ido el agua. Lo quise sacar. Lo quise sacar. Y pensé. Uy. Se me va a morir por el aire. No. Esto. Como que. El del viento. No necesita aire. Como que ya tiene por defecto. Y si es del agua. Bueno. Tal vez también. Pero yo creo como que. El de Neter. Nieve. Y el fantasmal. No sé. No estoy seguro. Creo que van a verse un poquito. Afectados por lo del agua. Pero no estoy muy seguro. Lo que si se ve. Que no. No son muy de recibir daños. Pero bueno. Eso va a ser todo. Lo que va a ver. Todo lo que voy a comentar. Recordad lo que te había dicho. Este. Bueno. Que lo lleva. Se va para acá. Este lo que lleva. Se venía acá. Este. Mierda. Si. Ya sé que lo estoy diciendo. En un orden diferente. Este me lo que lleva. Bueno. Este me lo que lleva. Ah bueno. Este no. Bueno. Se queda. Bueno. Recordad. Algunos mods. No son compartibles con este mod. Así que tened cuidado a la hora de usarlo. Y también. Por un último dato. Antes de terminar. Con el huesito. Que sacamos uno. Lo conseguimos de un esqueletón. Da un clic derecho. Y se sienta. Es como directamente el mod. De. Mod Creature. Que en la diferencia. Que usa. Huesos. Y con los gatos grandes. Necesitas un lazo. Pero bueno. Eh. En si me gustaría que. Con darle un clic derecho. Con cualquier item. Se pudiera sentar. En lugar de tener que usar un hueso. Pero bueno. Recordad. Todo lo que te dije. Y te va a ir muy bien con el mod. No lo olvides. Y te deseo. Un feliz 2017. Espero que lo estés pasando. Bien. Así que. No olvides. Que también puedes ponerle nombre. Recordad. Con las etiquetas de nombre. Así que bueno. No les voy a quitar más el tiempo. Solamente me estoy diciendo. Uh. Recordad. Y olvidad. Bueno. Estás jodiendo un poquito. Bueno. No se les olvide. XD. Bueno. Ya. 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 Ya jodí bastante. Así que. Nos vemos gente.